... Eva llega a las de este día y se sienta a escuchar la conversación de la gente sobre la crisis. De mientras, la camarera está hablando con la muchacha sobre la crisis. Pues sí, yo cada día en la toque estamos flojos, yo no sé qué voy a hacer. Sí, esa antes estaba llena, ya era mi día. No hay nadie comparado con mi mamá. Yo no sé dónde vamos a llegar. Toda la culpa tiene el gobierno, que hace lo que él quiere y pretende hacer técnicas cosas de los públicos. Eso es como siempre. Buenos días. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué quieres? Una puchina. Seguida. ¿Puedo sentarme? Claro. A saludar con un camión. La muchacha que se acaba de ahí, dice que tiene un montón de dinero y necesita casar a la gente para comprarla. Cosa, que ese dinero se va a ver solo. Sí, yo me he enterado que hay muchos rumores de ella, que tiene muchas ganas. Bueno, voy a levantarlo y voy a recoger. Al observar los panoramas de la cafetería, Eva se marcha sin ni siquiera reír, ya que todo aquello le parecía que el hombre vivía de ilusiones según las circunstancias. Sí. Gracias. 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 Gracias.